Vamos a hablar de más artistas, en este caso de los artistas de Igualarte, que por cierto acaban de sacar un libro de nota y tenemos aquí a su responsable, al responsable de este libro y también profesor de Igualarte, Marcos Estevez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una fundación que cada vez tiene más de producción, tenéis grupos musicales, grupos artísticos y ahora un proyecto muy importante que se materializa físicamente porque ya tenéis un blog en activo con de nota, este libro que presentabais la semana pasada. Sí, la verdad es que después de 11 años, bueno, cuando echa la mirada atrás, pues empezamos con 6 alumnos, ahora son 120, tenemos la parte de profesionalización, la parte de la tarde que puede ir todo el mundo y bueno, sí, se va recorriendo camino, poquito a poco. ¿Cómo fue, cómo está siendo ese camino, ese recorrido en el que ponéis, bueno, pues la nota como punto importante también para el aprendizaje y que se materializa, como decíamos en este libro. ¿Cómo empieza la fundación y cómo llega hasta aquí, estas conclusiones que yo tengo sobre el regazo? Pues mira, Igualarte empieza con el área de música, porque nos conocemos Cristina Lago, que es la presidenta de la fundación, y yo, que soy profesor de música, nos gustaba este mundo, nos compenetrábamos bien en el sentido que ella aportaba lo de educación especial y yo lo de música, y ahí empezamos con 6 alumnos. Poquito a poco la fundación fue avanzando y dijimos, bueno, ¿por qué no meter las otras áreas artísticas? Y así vino Danza y así vino Expresión Plástica. Bueno, y en ese recorrido llegamos a estos 11 años y a Denota, que Denota realmente es querer abrir una ventana para todos los profesionales que quieran, bueno, compartir experiencias, sugerir cosas y, bueno, y enriquecernos mutuamente. Denota tiene ese formato escrito, que es ese libro, en el que, bueno, en el que ya se ve que hay unos iconos que hacen referencia al blog y que puedes entrar en el blog y ver, pues, vídeos, material adicional, fichas y todo eso. Estamos hablando siempre, porque yo creo que no lo he mencionado y tú tampoco lo has hecho, de que vuestros alumnos son chicos con necesidades educativas especiales, pero con ellos pasa, como siempre, que desde pequeños, pequeños, desde que son unos niños, ya vemos si tienen esas capacidades creativas y, sobre todo, esas capacidades para la música. Yo sé que vosotros tenéis auténticos cracks. Sí, mira, yo cuando la semana pasada presentamos este libro y cuando alguien me preguntaba qué tiene de especial Denota, yo, bueno, pues de esto que te pones a pensar y dices, para mí lo que tiene de especial es que a mí como profesional lo que me ha hecho es pensar en esa pedagogía, es decir, por un lado pensar en que no hay una metodología única, ¿no? Como se está acostumbrado en educación, tenemos una metodología y a todos los alumnos vamos por ahí. Por otro lado, que tenemos que pensar en los alumnos que tenemos enfrente y en sus capacidades, ¿no? Y por otro lado, que cada alumno tiene sus tiempos, ni mejores ni peores, simplemente sus tiempos. Háblame de esos cracks. Pues bueno, en la Fundación hay de todo, hay de todo, porque la Fundación, al tener las tres áreas, pues tenemos cracks en expresión plástica, que realmente hacen unas creaciones que, bueno, te puedes quedar maravillado. Hay chicos que la danza para ellos es su pasión y trabajan muy duro para hacer esos espectáculos que hacen y hay chicos que, bueno, que en música realmente... Mira, yo siempre digo una cosa, muchas veces tenemos actuaciones y tal y al final son ellos los que muchas veces me llaman a mí la atención, porque fallo yo. Entonces, pues bueno, nada, es un trabajo que se hace día a día, los de la parte de profesionalización, evidentemente, es mucho más sacrificado, porque tienen muchas más horas de estudio, de música, de danza, de expresión plástica, pero bueno, que al final es eso, es el verse recompensado encima de un escenario, si hay bolos y puedes cobrar, pues cobrar, y como cualquier grupo artístico. Bueno, como cualquier grupo artístico, porque desde hace 11 años hasta ahora, todos los inicios de la Fundación Igual Arte, comenzabais principalmente con la enseñanza, pero es que a día de hoy estáis profesionalizando esta faceta artística y no solo es que hayáis conformado grupos con estos jóvenes para que puedan saber lo que es conformar un grupo, los ensayos, sino que, bueno, vais a diferentes bolos y que sepan ustedes que además de sonar y de verse muy bien, podemos contratarlos, lo ideal es cobrando, además. Claro, sabemos que estamos en una época difícil, ¿no? Pero, bueno, nosotros eso, pues vamos a bolos contratando y a bolos porque nos apetece ir también, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se trata es de estar en la calle como cualquier grupo artístico, de mostrar el arte que hacemos y de que nos juzguen como cualquier grupo artístico, que les guste o que no les guste, ¿no? Pero siempre con un trabajo detrás. Una representación del libro, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a pesar de que a veces eso de en casa del herrero, cuchillo de palo, los pudimos ver sobre el escenario, ¿no? Un poco también escenificando lo que explicáis, no solo en este libro, sino también en el blog, todo lo que hacen ellos. Claro, sí, bueno, esta presentación se abrió con un cuarteto, que tocamos dos piezas, aprovechamos y tocamos piezas nuestras, tocamos un valles para tres y tocamos la rumba de Igualarte y con eso se abrió esta presentación. Lo que sí, me comentabas hace un ratito, lo que sí notas seguramente en la Fundación Igualarte, dentro de los alumnos que tienes en la Fundación, es que aunque suele ocurrir también con niños que no tienen necesidades educativas especiales, las formas de enseñar a niños que sí las tienen son muy variadas, me decías que no hay una receta fija a la hora de ser profesor, ¿no? Claro, pero eso parte de que estamos viendo las capacidades del que tenemos enfrente, creo que si en la educación en general, y no eso en música, hiciésemos así, pues creo que sería un camino mucho más fácil de recorrer, ¿no? Evidentemente con nuestros chavales, pues bueno, pues es lo que a mí me han enseñado y creo que a los profesionales que trabajamos en la Fundación, en observar, antes de nada observar y ver cuál es el punto de partida. Y entonces, pues bueno, por eso digo que de nota o el formato escrito no es una metodología en sí, porque mentiríamos, si pusiésemos solo un camino estaríamos diciendo algo falso. Entonces, por eso, bueno, es un inicio en esa enseñanza. Si los profesores de cualquier materia tuvieseis más tiempo para observar a vuestros alumnos, seguramente los resultados de los alumnos serían mucho mejores, ¿no? Porque seríais más conscientes de sus necesidades. Claro, yo creo que vivimos en un tiempo que va muy rápido, muy rápido. Y hay para cosas que es bueno y para cosas que no es tan bueno. Y entonces, a veces, como se enmarca todo el mundo en ese mismo tiempo, pues lo que pasa es que no todos vamos al mismo tiempo. Y eso no quiere decir que sea peor, simplemente que vamos a otro tiempo, pero que tenemos también capacidades. Entonces, yo creo que en general, en la educación, tendríamos que recapacitar y volver a cosas más antiguas, a darnos esos tiempos de jugar, de estar, de conocer al que tenemos enfrente y, en definitiva, de evolucionar juntos. Dicen, bueno, hay diferentes estudios que dicen que la música puede aumentar la capacidad de determinadas personas, sobre todo si se escucha desde bebé o incluso desde el vientre materno. Bueno, la Fundación Igual Arte, bueno, no sé si nació en base a esto, pero sí es cierto que la música, como otras capacidades artísticas y creativas, puede ayudar a sacar más de lo que tenemos, más allá de esa última función o de que una persona tenga o no tenga habilidades creativas, porque hay algunas que no tenemos y ya está. Sí, sí. Vamos a ver, yo creo que, ojalá, poco a poco, seamos todos más conscientes de lo que significan las disciplinas artísticas, que son parte del individuo y como tal tienen que estar, para esa formación integral, ¿no?, que es lo que nos va a ayudar en un futuro a sobreponernos de esos momentos malos, o sea, por lo menos ayudarnos. Ojalá le demos el peso que tiene que tener en lo cultural, en lo educativo y en la sociedad, ¿no?, porque creo que eso sería muy bueno para todos. Marcos, por cierto, que estaba yo geando el libro ahora mientras tú hablabas, con esto, bueno, habéis puesto materia a un proyecto, pero claro, un blog, ¿cuándo se cierra? El proyecto va a ser eterno, porque tenéis que seguir trabajando ahí. Claro, lo importante es que ese blog esté vivo y que ese blog se convierta en un foro y que ese foro de desconocidos físicamente haya algún momento que nos podamos encontrar, ¿no? El blog realmente es el romper esa barrera de la distancia y el que una persona de Cataluña, de Andalucía o de donde quiera podamos estar conectados. Claro, ese blog se va a ir actualizando continuamente y se va a ir actualizando por parte de la fundación, pero ojalá la gente se anime a sugerir y a proponer cosas que se suban también al blog. Quizás muy pronto para hacer esta pregunta, pero ¿ya hay diálogo dentro de ese blog? ¿Ya han comenzado las primeras interacciones? Pues mira, lo que han comenzado es gente a ver el blog, gente que tiene el libro o que se ha enterado a ver el blog y entrar y tal. Por ahora, pero es que está activo hace tres días, cuatro días. Claro, claro, por eso pregunto, que de momento es muy pronto para saber. De todas formas, sí es cierto que se están popularizando, bueno, popularizando, no sé si es una manera de decir, fundaciones como las de Igualarte en diferentes zonas de la península. No sois una fundación aislada, este tipo de formación es más común de lo que parece. Yo no sé si tenéis algún tipo de contacto con otras formaciones de otros lugares. Vamos a ver, nosotros pertenecemos a la Federación de Arte y Discapacidad Nacional, que se creó hace un añito, y por supuesto que estamos en contacto, y que nos conocemos, porque desgraciadamente tampoco somos tantos, y nos conocemos. Lo que queremos es desde, ojalá, desde esa federación y poquito a poco, teniendo más fuerza y conseguir más cosas entre todos. Si bien es cierto que la Fundación Igualarte, la característica que tiene, única diría yo, es que trabaja todas las materias artísticas, o sea, las tres disciplinas artísticas. En lo que hay en el resto de España, es más, trabajan, pues hay de danza, de teatro, de música, no hay nada. Pero yo no lo digo eso como para decir qué buenos somos, no, al contrario, digo, ojalá, si el año que viene estamos aquí, te pueda decir, mira, hay cien de danza, otras cien igual que nosotros, otras cien, no, porque eso va a querer decir que los chicos con necesidades educativas especiales, si quieren acceder al mundo artístico, van a tener sitios a donde puedan ir. Profesionalmente, sé que estáis con nuevos proyectos, antes de terminar, sé que hay un videoclip, por ahí ya casi, casi a punto de asomar, cuéntanos algo. Pues mira, si todo va bien, que espero que sí, hay dos cositas, una, va a ser un espectáculo de danza, que también este año se estrenará, y en junio se va a estrenar un espectáculo de música, un espectáculo de música, que un poco el escenario es como si fuese una bodega antigua, y que durante todo ese repertorio de una hora, pues hay instrumentos convencionales, instrumentos que realmente son objetos, como pues un barril, una plancha de hierro, etcétera, etcétera, que se convierten en instrumentos y se meten dentro de ese repertorio. Bueno, ¿y cuándo vais a incluir las regueifas dentro del repertorio? Pues nada, eso simplemente es proponerlo y ya está. Seguro, seguro que en nada, Marcos. Para dar paso también a nuestro próximo reportaje, y vamos a verlo, y seguro que en nada lo incluís. Muchísimas gracias por haber venido. Nada, gracias a ti.